Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo terrorífico en el que vamos a colorear un espantapájaros calabaza. Para ello he seleccionado todos estos colores. Me encanta colorear porque podemos dejar volar nuestra imaginación ya que un mismo dibujo puede ser coloreado de cientos de formas diferentes. Vamos a comenzar coloreando la parte de su cabeza que es la calabaza. Para ello utilizaremos estos rotuladores. Me gustan porque tienen una punta gruesa y una punta fina. Nosotros utilizaremos la punta fina y evidentemente empezaremos con el color naranja para la calabaza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con la baja de su cuello y de sus manos. Para ello vamos a utilizar un color marrón claro. Con el mismo color vamos a ir a sus manos. Gracias por ver el video. Vamos a colorear ahora su chaqueta. Lo vamos a hacer en dos tonos diferentes de violeta. ¿Qué os parece? Utilizaremos el color clarito para toda la parte central de la chaqueta y después las solapas y la parte de los codos en un color más oscuro. ¡Gracias! 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 Vamos ahora con el tono más oscuro. Y también la solapa de su chaqueta. ¡Gracias! El interior de su cuerpo, al igual que sus pantalones, va a ir en este tono de color verde. ¡Gracias! 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 Nos queda el último detalle para terminar y es el rabito de la parte superior de la calabaza. ¡Gracias! Y ahora sí, hemos terminado con el dibujo de hoy! ¡Espero que os haya gustado! Si es así, me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba, y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún video. Y ahora sí, me despido de vosotros. ¡Nos vemos en el próximo video con más dibujos terroríficos! ¡Adiós! Adiós.